Primero la liberación de secuestrados, luego debatimos un alto al fuego, Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que solo se puede hablar de un alto al fuego en Gaza si el grupo terrorista Hamas libera a todos los 222 rehenes secuestrados en Israel durante el ataque del 7 de octubre. Los rehenes deben ser liberados, luego podremos hablar, afirmó en la Casa Blanca cuando se le preguntó si apoyaría un acuerdo de rehenes por alto al fuego. Desde la escalada del conflicto, las autoridades norteamericanas han evitado públicamente pedir un alto al fuego o bien han omitido utilizar el término. Sin embargo, tras tres semanas de conflicto, comienzan a escucharse voces que piden retrasar la incursión terrestre israelí en la Franja de Gaza para no dificultar las negociaciones de los rehenes estadounidenses. Estaba muy, muy interesado en lo que estamos haciendo, en algunas de las crisis que estamos afrontando, en particular en Israel esta vez, y le expliqué cuál era el plan, cómo creemos que debemos prestar a Israel ayuda que necesita y el papa estaba totalmente a favor de lo que estamos haciendo, detalló. Biden, quien practica la religión católica, condenó el ataque de Hamas y afirmó la necesidad de proteger a los civiles en Gaza. Asimismo, ambos líderes hablaron de la reciente visita de Biden a Israel y de los esfuerzos para la entrega de alimentos, medicinas y otro tipo de ayuda humanitario en Gaza, según la Casa Blanca.